Disponga ahí su corazón para adorar a Dios Que no es solamente cantar, sino es una actitud de nuestro corazón La adoración al Padre Vamos a iniciar dándole las gracias Porque Él nos ha guardado De cuantas cosas De las que sabemos y de las que no sabemos Que nos guardó Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Y yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo allí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Puedo entrar confiadamente Ante ti Para Ande ti Para Ande ti Para Ande ti Por tu sangre A ti Poquete No A ti Am缓 Y hay que enviarte con Jesús Gracias, gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Gracias muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento Y las estrellas miren Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su cielo Adóralo esta noche Mi corazón En toda la canción Y la canción Y la canción Cuán grande Cuán grande Cuán grande Vino Que desde el cielo El Salvador Me envió Aquel Jesús Aquel Jesús Que por salvarme Vino En una cruz Sufrió 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 Y por mi murió Mi corazón Sufrió Es una la canción Es una la canción Y la canción Y la canción Y la canción Cuán grande Cuán grande Cuán grande Y la canción Qué por salvarme Cuán grande En el cielo Dice la palabra de Dios Que los 24 ancianos En el cielo Se sacan su corona Y se postran Ante Dios Hagamos lo mismo nosotros Despojémonos De nuestro título De nuestra chapa, como decimos nosotros Y adoremos a Dios Porque solamente es digno de toda gloria De toda alabanza, de toda honra Porque desde nuestra niñez Él nos cuidó y nos guardó Aún estamos en el vientre de nuestra madre Cuando Él destinó De su propósito en nuestras vidas Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Cuán grande es Mi corazón Entona la canción Cuán grande es También nos enseña su palabra Que donde hay dos o tres Congregados en su nombre Él está en medio Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar 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 Padre Celestial Padre Celestial Te damos las gracias Señor por poder estar aquí Y una atmósfera Se está paseando aquí Señor Es algo extraordinario